¿Qué tal amigos? Bienvenidos a los 49ers. Yo soy Sarina Soriano, acompañada por mis estimados Jesús Zarate y Carlos Ramírez. El domingo pasado los 49ers perdieron ante las Águilas 20-20 en un juego muy difícil y doloroso. Aún los 49ers no han ganado en casa y todos queremos saber amigos, ¿cómo se siente el equipo y cuál es el aspecto más urgente para mejorar? Hola Sarina, Carlos, amigos. Pues claro, una derrota dolorosa, ¿no? Porque ante un rival que en el papel se pensaba que se podía ganar el partido. Aparte también ellos venían con muchos jugadores lesionados, pero sin duda que afectaron demasiado las entregas de balón. Apenas le estaba diciendo yo a Carlos cuando los Philadelphia Eagles se van arriba en el marcador que Nick Mullins tenía que olvidarse de lo que había pasado. Y entonces inmediatamente viene el pick sits y ese touchdown dolió demasiado porque ya después también el reloj se convertía en tu enemigo. Y yo creo que los 49ers por un lado defensivamente hicieron un gran esfuerzo y a la ofensiva también jugadores como Kirill tuvieron un partidazo. Y yo creo que hay cosas positivas que podemos rescatar. También lo de Brandon Ayuk, un touchdown espectacular, brincando estilo Michael Jordan sobre el defensor de Philadelphia. Entonces hay cosas que sí con las que nos podemos quedar de manera positiva, pero otras donde sí tiene que mejorar el equipo en eso de las pérdidas de balón. El juego terrestre también creo que no está siendo tan eficiente como el año pasado. El mismo Kyle Shanahan lo ha mencionado. Entonces yo creo que corrigiendo esos errores y aparte también muy importante, claro, recuperando jugadores que han estado ausentes, el equipo debería de regresar a una buena forma. Hay una estadística que dice mucho de lo que ha sido hasta ahora San Francisco en el juego terrestre, que es el stop percentage, el porcentaje. No hay una traducción para stop en español, no? Esa medida, esa estadística mide la cantidad, el porcentaje de veces en que un corredor es detenido por la defensa rival en la línea de golpeo o detrás de la línea de golpeo y evalúo evidentemente la capacidad que tiene la línea ofensiva para abrir espacios y para mover a la línea defensiva hacia atrás y ganar terreno para que los corredores que siempre vienen detrás de la línea de golpeo ganen terreno. El stop percentage, el porcentaje de stop de la línea ofensiva de San Francisco hoy es la peor de la NFL, trigésimo segundo. El año pasado fue octavo y son los mismos jugadores, es más, no está Staley, está Trent Williams, está McGlinchey, no está Western Ridgebrook, está Ben Garland, que hemos visto cosas muy positivas de él, está Laken Tomlinson y está Bronskill. Ha habido un par de cambios, sí, pero en esencia es la misma línea ofensiva, incluso mejorada con el perdón de Joe Staley, que va a ser un gol de la fama, pero este Trent Williams es mejor que el Joe Staley del año pasado, y creo que hasta Joe Staley estaría de acuerdo con eso. Entonces, algo tiene que hacer la línea ofensiva para mejorar y darle más, y ojo, en dos partidos no estuvo George Kiel, que es una pieza fundamental, más allá de que no es all-line, pero cuando él está alineado a la derecha o a la izquierda del tackle, es una pieza más para el bloqueo de carrera, el bloqueo terrestre. Más allá de la ausencia de Moster y la ausencia de Coleman, la línea ofensiva tiene que hacer un mejor trabajo en abrir terreno, sobre todo cuando tu mariscal de campo titular no está, porque le pones más presión al brazo de Mullins o al brazo de C.G. Bezhar, que hicieron un trabajo, sobre todo Bezhar, muy bueno. Mullins tuvo un partido muy malo, o sea, él fue el primero en decirlo en la rueda de prensa dos partidos, no hay por qué maquillarlo, así como cuando se hacen las cosas bien se dicen, cuando las cosas se hacen mal, también se tienen que decir. Fue el peor partido que yo le he visto a Mullins vestido como 49er, incluso contándolos del 2018, cuando era su primer año como titular luego de la ausencia de Jimmy. Cosas para mejorar, hay muchas, y a mí lo que me duele es que los dos partidos que se pierden se han debido ganar. Nunca fue Filadelfia abrumadoramente superior que San Francisco, la línea defensiva de Filadelfia sí fue mejor que la línea ofensiva, pero sacando eso, fue un partido que debió ganar San Francisco, igual contra Luziano, pero bueno, es pasar la página y pensar en Miami. Bueno, vamos a ver lo que pasó en el partido. Para ustedes tenemos azugadas, más de cada es el partido, segmento presentado por Manscaped. Así es, Sarina, aquí vemos Sunday Night Football 49ers contra Filadelfia Eagles, y aquí vemos a Carlos en el primer cuarto, Carson Wentz allí metiéndose en problemas, y el hombre que desvía ese pase es Jayvon Kindle, y después Aziz Alshair termina interceptándolo. El crecimiento de Jayvon es notable de juego a juego, lo decías allí, él fue el que desvía el Ovoide. Y aquí una de las, vean, cómo a pesar de que Maquino consigue yardas positivas, lo habían contactado, Jesús, le habían hecho impacto detrás de la línea de golpeo. Sí, es lo que me gusta de Maquino, que a veces cuando no hay espacio, él encuentra unas dos, tres yardas más para ayudar a la ofensiva. Aquí vemos una de las corridas con Miles Sanders de las Filadelfia Eagles, que es una de las armas más importantes que tienen ellos con todos los lesionados también que tiene Filadelfia. Y aquí esto, esto también hizo daño varias veces, ¿no? Cuando Carson Wentz, mostrando el atleta que es, no sé, se escapaba y allí para el touchdown de 11 yardas. Y es un tema a corregir, es un tema a corregir grave, porque de los mariscales de campo que hemos enfrentado este año, solamente Sam Darnold no ha corrido eficientemente contra la defensa de San Francisco. Calder Murray lo hizo, Daniel Jones lo hizo, y Carson Wentz también lo hizo el domingo. Es un tema en el que estoy seguro Robert Sale y compañía, con todas las ausencias, están trabajando. La noche de Kirill fue espectacular, 16 targets, 15 recepciones, más de 180 yardas y un touchdown para el ala cerrada de la gente, que fue sobreutilizado por Molen, y esta es la jugada del partido en ofensiva para San Francisco. Sí, allí mira cómo brinca sobre Epps, el safety de Filadelfia. Brandon Ayuk, tremendo salto, allí parece que tiene resortes ahí en los zapatos. Impresionante lo de Brandon Ayuk, también la semana pasada me había gustado mucho, y aquí Kirill nuevamente, mira, otra vez. De hecho, Kirill está en tercer lugar, solamente detrás de Ditka y de Winslow en la historia de la NFL de en alas cerradas, empatado con Rob Gronkowski en partidos más rápidos para llegar a las 3.000 yardas. Solamente necesitó 47 juegos, Carlos. Y estamos viendo lo que fue el impacto de Divo Samuel en este equipo, en yardas cortas, en pases pantalla. La larga distancia, esta fue casi que la única jugada en el partido, la buena conexión de Molen con George Kirill. Y en ese momento decíamos, bueno, Ditka está mejorando. Él tuvo un par de jugadas que falló claras al principio del compromiso. Bien, otra vez, play action. Esta es una intercepción que no tiene explicación, no tiene justificación. Lo decíamos en el partido y Shanahan lo comentaba en la rueda de prensa. Aquí es preferible que Molen se quede con el sac y en el peor de los casos, patear un gol de campo, pero en la zona roja no puede regalar una intercepción como esa. No, de acuerdo, porque te vas sin puntos. O sea, después de un gran pase que completa con George Kirill y viene esa pérdida de balón. Y después aquí a DJ Jones, una tremenda jugada también a la defensiva. Pero sí, esa intercepción, la verdad que dolió bastante porque te vas, como tú dices, sin puntos, ni siquiera el gol de campo. Y nuevamente aquí Filadelfia haciendo daño. Allí entra Jalen Hurts que intentaron hacer también algo con él, el segundo mariscal de las Águilas de Filadelfia. Aquí los 49ers con Jeff Wilson Jr. que después empezó a ver más acción ya como allí estamos en el tercer cuarto. Fue la única serie, fue la única serie que fue lo suficientemente larga que termina con este pase de Nick Molen para Kirill, para el touchdown. Fue la única serie suficientemente larga que le permitió a Shanahan rotar entre Jarek McKinnon y Jeff Wilson Jr. Ya Michael Hastie no vio ningún tipo de acción. Entonces, más que porque no confío, no le gusta a Shanahan lo que hace Hastie, la ofensiva no tuvo suficiente ritmo como para darle justificativos. A Shanahan derrotarlo siempre fueron series cortas, la mayoría de las veces. Y por eso McKinnon estuvo casi todo el partido como el único back de San Francisco. No, sí, de acuerdo. El problema que estábamos mencionando, no puedes establecer el juego terrestre y entonces eso afecta. Aquí nuevamente Kirill con otra gran atrapada. Un partido como les mencionamos toda la noche espectacular, el de George Kirill. Y luego aquí una de las capturas allí, Mullins alcanza a lanzar el balón. Pero sí, esa línea defensiva de Filadelfia dio problemas todo el día. Después San Francisco también aquí respondiendo con una captura sobre Wentz. Pero sí, definitivamente la línea defensiva de Filadelfia también hay que darle su creto. Mira aquí, este balón suelto también fue letal para San Francisco porque iban ellos avanzando, otra pérdida de balón. Y de hecho ya allí en el último cuarto es donde Filadelfia termina anotando. Sí, esas dos pérdidas, el fumble de Mullins y luego la intercepción que fue el pick 6, fueron 14 puntos. Esta reversible que fue detenida por San Francisco nos daba muy buenas sensaciones en ese momento. Los ponía en primera y para siempre, ya estará segundo y 18. Y viene esta jugada en la que Dante Johnson pierde la referencia del ovoide. No va al ovoide, tampoco va al receptor, permite el touchdown. El pase de Wentz es muy bueno, pero un esquinero de la NFL tiene que estar en capacidad de hacer esa jugada. Y de hecho San Francisco terminó lastimado. Imagínate, se quedaron hasta sin corners. Nada más tuvo que seguir jugando porque ya no tenían más esquineros. Y esto en inglés se llama un backbreaker. Esto le quitó las piernas al equipo, más allá del intento valiente de C.J. Bester sobre el final. Pero este pick 6, con tan poco tiempo en el reloj, terminaba el partido. La serie ofensiva de Bester fue tremenda. Esta fue una de las capturas sobre el final, donde la línea ofensiva fue vulnerada, sobre todo dos veces Mike McGlinchey. Más que en esta, en la siguiente, cuando se intenta. Este es el touchdown que consigue San Francisco con McKinnon. Nos ponía tiros, se detiene luego la jugada, la acción, con la patada corta. Pero muchas cosas para mejorar, sobre todo cuando viene Miami la semana que viene. Esta semana mejor, este es el domingo. Sí, exactamente. Buen esfuerzo, sin duda, de C.J. Bester allí al final. Pero sí, tantos errores, pues terminaron matando las esperanzas de San Francisco. Porque hubo muchísimas oportunidades donde se pudo haber ganado el partido. Pero al final, cuando tienes tantos errores, tantas pérdidas de balón, es muy difícil ganar en la NFL de esa manera. A pesar de la derrota, tenemos que hablar, como dijiste, de la estrella de la noche. George Kittle, quien tuvo 15 decepciones por 183 yardas y una anotación. ¿Cómo creen que George afecta el juego ofensivamente? Oh, es impresionante lo que hace. No solamente, lo hemos mencionado muchas veces, él es, como decía Carlos al principio, no es solamente una ala cerrada, parece hasta otro linier ofensivo más en la forma en que bloquea. Y luego también el impacto que tiene Anímico en sus compañeros. Inmediatamente cuando lo ven, que estaba lastimado, y ahora que se recupera, desde que se pone el uniforme, como que sus propios mismos compañeros se motivan por la estrella que representa, por la calidad de jugador que este mencionaba los números. No solamente necesitó 47 juegos para llegar a las 3 mil yardas en su carrera, solo detrás de Ditka y de Winslow, empatado con Rob Gronkowski. Entonces, sin duda que Kittle, por el camino que va, va para convertirse en uno de los históricos, no solamente de los 49ers, sino de toda la liga. Es un jugador impresionante. Que cuando el equipo estaba abajo, ustedes lo miraban, cuando entró CJ Beter, recepciona los balones, y como que casi se quiere cargar a toda la defensa de Filadelfia, como lo hizo en aquel partido contra los Santos de Nuevo Orleans. Es un gran líder, un gran jugador, la verdad. Es el mejor a la cerrada de la liga. Y lo que demostró es que si el partido requiere una carga alta de trabajo para que su cuerpo puede soportar la carga. La gente se queda a veces con, nos quedamos con números como 15 recepciones. Salvo que Kittle anote en cada una de sus recepciones, hagan esta cuenta en su casa, saquen esta cuenta. Cada toque de Kittle es igual a una tacleada en contra de Kittle. Más allá de que sea uno contra uno, que pocas veces lo pueden taclar uno contra uno. ¿A qué me refiero con esto? Sumen el desgaste en el cuerpo de Kittle. Lo dijo en las ruedas de prensa también pospartido. Quince golpes, quince tacladas. Pero él está construido para eso y mucho más. Y más en el año del contrato que firmó Kittle. Y él sabe, así él gane lo que gane, va a jugar siempre a este nivel de intensidad porque lo hizo siempre. Pero ahora él siente un compromiso mayor con el equipo por el contrato que recibió para dar lo máximo. Pero sí hay que tener cuidado con eso, con el nivel de desgaste. Porque hemos visto como otros jugadores en esa posición, por ejemplo, Ron Kaos, que tú que lo mencionas, el uso, no el abuso, pero el uso prolongado tiene ese tipo de consecuencias. Él está muy joven y es suficientemente sano como para no preocuparse a uno. Pero sí, el regreso de Divo seguramente le va a quitar presión, le va a quitar más targets, pero tienen que buscarlo por como estaba construido el partido. Lástima que no se pudo capitalizar con una victoria. Y por otro lado, menos alegre, la defensa tuvo problemas conteniendo a Carson Wentz y su ofensiva y con más lesionados, incluyendo Ziggy Anza y Kaywon Williams. ¿Cuál debería ser su principal punto de atención de la práctica esta semana? ¿Y cuáles son las claves para regresar a la salida de Levi's y ganar en casa contra los Dolphins? Bueno, primero que nada, yo creo que la defensa sí se nota que está teniendo sus problemas y más agregándole las lesiones, las ausencias, jugando con los segundos o a veces hasta terceros esquineros. Entonces, todo eso es muy complicado. Habría que ver esta semana porque para predecir lo que pueda pasar contra los Dolphins, hay que ver también qué jugadores se recuperan esta semana. Por ejemplo, si se recupera Sherman, decía Shanahan que se ve un poquito complicado, pero a lo mejor, dice, ojalá que sea una agradable sorpresa que lo recuperemos. Entonces, ya allí entonces el análisis también es diferente, no estando un líder como él allí en la secundaria. Y yo creo que lo que tiene que hacer la defensa, más que nada los jugadores que están, y yo creo que desde el principio cuando perdieron a Bosa, a Solomon Thomas, jugadores como Fred Warner, como Ari Karmstead, están haciendo un gran trabajo. Incluso el mismo Javon Kinla, yo creo que también es un jugador que está haciendo un buen trabajo. Hemos mencionado también muchas veces a Kerry Heider. Otra vez tuvo un buen partido allí colaborando en una captura junto con Ari Karmstead sobre Wentz. Entonces, yo creo que con esos jugadores que toman ese papel de líder, el mismo Juan Alexander, que también es uno de los mejores linebackers que tenemos, una vez que regrese Dre Greenla, porque también él es un jugador fundamental. Entonces, uniéndolo con el liderazgo que les mencionaba de jugadores como Fred Warner, y una vez que empieces a recuperar piezas, tal vez la defensa no sea como la del año pasado, pero sigue siendo una buena defensa recuperando piezas importantes. Hay una estadística que me gusta, y lo veníamos hablando las semanas anteriores. Tiene que recuperar el nivel de agresividad Juan Alexander, porque hay tantas piezas ausentes en esta defensiva, que los titulares que quedan son Ari Karmstead, Jawan Kinloch, que es un novato, Fred Warner y Juan Alexander. Los safeties obviamente están Tartt y Jimmy Ward, pero de los que tienen impacto inmediato en el juego terrestre y en el nivel intermedio, sobre todo para las cargas, son esos cuatro. Y el que tuvo más tackles el juego del domingo fue Juan Alexander. Nueve, seis de ellos fueron solo tackles. Entonces, eso pasó de no tener ni un tackle el domingo inicial contra Arizona, a uno solo contra los Jets, a dos contra los Giants, a nueve contra Filadelfia. Entonces, se nota el incremento de trabajo y el impacto de Juan Alexander. Eso es muy positivo. Sherman tiene que regresar ya. Ya. Por dos cosas. Uno, porque es el mejor esquinero que tiene el equipo. Y dos, por la pérdida de K1 Williams. K1 Williams debió ser Pro Bowl el año pasado. Lo que pasa es que en los votos del Pro Bowl no se distingue entre esquineros tradicionales que persiguen o que marcan en zona contra esquineros níquel. Y como no hay esa distinción, le va a costar a K1 Williams, salvo que cambie de rol, hacer un Pro Bowl. Pero él es, como níquel corner, un Pro Bowl sin discusión alguna. Yamar Taylor hizo cosas interesantes contra Filadelfia el domingo pasado. Lo que no puede San Francisco y lo demostró es, y ahora contra una ofensiva que vamos a ver el domingo de Miami, cuidado con Ryan Fitzpatrick, porque el principal corredor de Miami contra Seattle, con una defensa que es bastante permisiva como la de los Seahawks, fue Ryan Fitzpatrick, que tiene 37 años y fue el máximo corredor del equipo con 47 yardas. Pero es que aparte, tuvieron más de 40 intentos de pase y tiene un tipo como Devontae Parker, que si te duermes te gana el partido. Entonces, no puede San Francisco volver a perder en casa contra Miami, con todo el perdón para los Dolphins, porque después de Miami, el calendario, ahorita está accesible, después se pone candela, se pone picante el calendario con los Rams en casa y después lo podemos incluso revisar, viene la parte más compleja. Entonces, Sherman tiene, ojalá que pueda regresar, ojalá, porque el resto caen como boscas, o sea, parece mentira. Una semana es bosa y tomas, la otra semana son los esquineros, la otra semana ahora es Siguianza, que tiene un desgarro en el bíceps, se pierde el resto, o sea, ni había calentado el uniforme, Siguianza ya se pierde el resto del año. Es una situación muy complicada en defensa, pero aquí es, de nuevo, next man up, el que sigue y vamos. Un juego tan importante para los 49ers, y ya lo saben, amigos, ¿dónde pueden escuchar el juego en español? Por 49ers.com, allí los esperamos, Carlos Ramírez y su servidor Jesús Zárate, este domingo en 49ers.com.